Llegó el momento de una de las mujeres más fascinantes de la escena, porque es que se ha mantenido durante tantas décadas y se ha mantenido impecable. Desde el momento en que comenzó a hablar por culpa de una noche enamorada hasta cuando la detonó en el mundo cantando la ruana y música latinoamericana, hasta hoy que ya es abuela. No llores por mí, Argentina. Cuando hizo Don't Cry For Me, Argentina. Porque en ese momento logró una magistralidad en su voz que ya empezó a cantar prácticamente con el micrófono a un metro de distancia. Recuerda haberlo visto en el... Señoras y señores, para toda Latinoamérica y todos los países que nos ven, aquí está la gran dama, la Paloma San Basilio. No me lo propuse, yo creo que no proponértelo, no decir yo quiero ser la número uno del mundo, estar siempre en ebullición, ¿sabes? Moviéndote, intentando regenerarte como persona, desde el punto de vista también informativo, estar vigente, o saber qué pasa en el mundo. Porque yo creo que es muy importante que todo eso tú luego lo cuentes cuando estás haciendo una entrevista, cuando estás en el escenario. La vigencia es muy importante. Y es un poco no dejar que la vida se te escape, sino ir tú ganándole tiempo a la vida. Eso es lo que yo creo que hay que hacer, hacer tu trabajo de la mejor manera posible y tratar de estar siempre al día, estar abierto. No sé, la verdad es que íbamos cada uno por nuestro lado. Yo es una cosa que me llamaba mucho la atención. De vez en cuando yo, por ejemplo, me acuerdo cuando cumplí el 20 aniversario, que se juntan que unos con otros, que cantan juntos, que hacen temas juntos. Yo me da una envidia sanísima, porque en mi generación aquello prácticamente no existía. Yo realmente, si hay posibilidad de hacer algo con alguien... Sí, yo siempre prefiero quedarme con el vaso medio lleno que con el vaso medio vacío. O sea, yo ahora mismo... Yo voy haciendo, voy haciendo. No hago las cosas en base a qué me falta por hacer. Sí, la verdad es que me propusieron en Televisión Española hacer una serie de programas que se llamaba Como Sapiens y que eran muy divertidos, donde con un cocinero, yo qué sé, los cuadros que pinté. Como tengo una paloma grande en mi jardín de mi casa, una paloma de piedra, la paloma la pinté de este lado, de este lado, de atrás, de adelante, tengo un montón de cuadros de palomas. Pues sí, la verdad es que hago... Voy al gimnasio de vez en cuando, no soy una fanática. Como muy bien, como de todo, pero comida en general, pues me gustan mucho las cremas, las verduras. Cuando estoy en mi casa de la playa, todas las mañanas me voy al mar y hago una hora de paseo y como media hora en el mar. No importa que sea inverno o verano, yo nado en el mar. Eso para mí es. Y cuando estoy ahí metida, nadando, soy la persona más feliz del mundo y salgo con las endorfinas arriba, arriba, que para mí es el mejor... El secreto de belleza es la felicidad y la felicidad, cuando haces ese tipo de ejercicios, la consigues. Se nota que es feliz y está pasando por una etapa importante en su vida.